¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy vamos a hablar de forma general del boxeo como deporte, pero también queremos que usted conozca los pormenores de esto y lo que puede pasar y lo que puede ocurrir, pero los beneficios que tiene. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí feliz de estar en la revista como siempre, que me invitan y yo aquí feliz. Ya me siento en casa al estar aquí, así que venimos a hablar un poquito del boxeo y vamos a hablar de los mitos y los miedos que tienen también las personas del practicar el boxeo. Muchas veces se da, y lo estamos hablando antes de entrar al aire, de que cuando decís, vayan a practicar boxeo, porque te va a ayudar obviamente a tener una mejor condición física, puedes bajar de peso, puedes agarrar resistencia, puedes tener herramientas para protegerte. Pero muchas personas pueden, tienden a tener cierto tabú con la práctica del boxeo, porque se ha visto lamentablemente muchas situaciones en la práctica profesional del boxeo. Así es, muchas personas piensan de que solo porque practicar boxeo son una persona como bochinchera, como dicen los nicaragüenses, bochinchera, ruda. Pero al contrario, el practicar el boxeo más bien te vuelve una persona responsable, porque al practicar boxeo vos te das cuenta de que tus manos son un arma. Ahora, porque ante otras personas de que no saben defenderse, vos sí ya lo sabes, y entonces ya vas a tener como que esa, como, ayúdame con esa palabra, ya vas a saber. Esa herramienta para protegerte. Esa herramienta, exacto, para protegerte, y vas a tratar de evitar problemas, porque vos ya sabes lo que podés realizar con tus propias manos. Entonces, no te volvés una persona ruda, sino más que todo, te volvés una persona responsable. Ok. Ahora, pero también vos sabés que muchas veces cuando le dicen boxeo, sabés que vas a recibir golpes. O sea, la gente se va a aquel enfoque de que vas a aprender, pero vas a recibir. O sea, y muchas personas no les gusta recibir golpes, porque obviamente el rostro, lo que es el abdomen. En esta situación, ¿cómo es la práctica desde la parte del aficionado que quiere solo entrenar para un acondicionamiento físico, pero conocer también la técnica del boxeo? Mira, es que hay diferentes entrenamientos, y es diferente, como decís vos, el entrenamiento para las personas que solo quieren aprender a defenderte, aprender a hacerlo como un ejercicio para tu ejercicio mental, ejercicio físico. Entonces, ya ahí no te voy a poner a golpear. Entonces, hay un entrenamiento que se llama dirigido, un guanteo dirigido, que yo te voy a decir qué golpe va a tirar, qué golpe va a pasar, cómo lo va a bloquear, y en ningún momento vos te golpean. ¿Por qué? Porque ya sabes que tu oponente, qué es lo que te va a tirar y qué es lo que le va a tirar a vos. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a eso? Te ayuda a moverte, te ayuda a tener resistencia, te ayuda a tener reflejo, sin necesidad de recibir golpes. Ok, y que sobre todo esto también, para enfocarlo, porque aquí siempre hemos tratado de promover el boxeo también hacia las damas, el tener miedo por la parte de él, muchas veces puedes decir, es que me vas a golpear el rostro, y no quiero verme lastimada, inflamada, mayugada, o obviamente herida. Y no, obviamente se toma todas estas medidas, lo decías vos, este entrenamiento dirigido, en el cual se le dice, ya es el colmo, pues si no mueve la cabeza, ¿dónde va el golpe? Pues lo siento mucho, pero es una forma de entrenarse. Ahora, el que lo hace de la manera profesional, en tu caso, cuando te metiste de forma a lo profesional, ¿tuviste miedo por esto? ¿O hay un entrenamiento que enseña primero a saber que vas a recibir golpes? Mira, mi entrenador me decía, el boxeo, el arte del boxeo es pegar y que no te den. Así es. Entonces, vos lo que tenés que buscar es aprender a moverte, aprender a pasar golpes y aprender a darle, y que no te den, es lo más importante. Pero siempre, ya como manera profesional, siempre vas a recibir, de alguna u otra manera, siempre porque es un deporte de contacto, en el cual, es un deporte fuerte, y pues entonces, pero tenés que tratar de recibir lo menos posible. Ok, yo me acuerdo que una vez, dentro de eso, hace años, cuando practicaba alguno de los deportes, una vez estábamos en un entrenamiento de boxeo, y una de las diferentes prácticas era para evitar el mareo, porque cuando te recibís un golpe, puedes obviamente, y si es fuerte, te puede marear, entonces tenés que saber cómo levantarte para evitar el knockout. Y obviamente había, das vueltas, 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 y tenés que quedar quieto. Oíste, Federico, sin moverte, para evitar el mareo. En efecto, hasta eso, te enseña, el entrenador te enseña hasta cómo caer. Correcto. O sea, si vos recibís un golpe fuerte, es mejor de que vos pongas tu rodilla, y te hacen un conteo de protección, el árbitro que está arriba, te hace un conteo de protección, y tratar de que esos segundos de conteo, de respirar profundo, calmarte, y tomar esos ocho segundos que te dan, para que vos te levantes y continúes. Porque a veces recibís un golpe fuerte, te empiezan a contar, y ahí nomás el atleta empieza y dice, ya, 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 y no estás preparado para continuar. No ha asimilado bien el golpe. Exacto, no ha asimilado, y por eso es de que viene el otro, y ahí nomás lo remata, lo remata. Y hablamos de esto porque Leticia no solo hace un entrenamiento hacia la parte de fitness, o hacia la parte de acondicionamiento, sino también hacia la parte profesional. Ella aquí lo ha explicado muchas veces, si usted decide dedicarse al ámbito profesional, pues también tiene a mi estimada Leticia Caldera que le puede entrenar, o si lo quiere hacer de forma, por hobby, por práctica, por hacer una actividad deportiva, pues también ella le da todo ese entrenamiento. Ahora, mi estimada Leticia, obviamente, lo hemos hablado muchas veces acá, la práctica es el maestro, esto es en base al entrenamiento que lleve cada persona, va a lograr su acondicionamiento físico, el poder llegar a su peso, el poder agarrar resistencia. Y algo muy importante, muchas mujeres, y lo hemos dicho acá, les gusta el no llegar a esa solidez muscular, pero sí a esa definición. La definición que crecimiento, les gusta más arriba, las mujeres nos gusta tener como que el cuerpo más arriba, más moldeado, pero no grande, ¿verdad? Entonces, el boxeo te ayuda a definir un montón, rapidísimo. Y algo, hablaba anteriormente de que, yo doy clases a domicilio, entonces ahorita tengo una alumna nueva que tiene un mes de estar conmigo, pero tiene una técnica impresionante, o sea, y me dice el novio, un día de esto llegó a la hora que estaba entrenando, y lo queda viendo y le dice, mira, ¿en cuánto tiempo la podés preparar para pelear? Entonces, ya ella me dice, primero tengo que quitarme el miedo, pero sí, puedo pelear. Imagínate, o sea, que sí le está gustando, le está gustando, entonces dice, sí, hay que probar esto, pero primero tengo que quitarme el miedo, dice. No, pero imagínate, y eso es como decir que ella tiene una técnica muy buena, pero aún ahí sí ella reconoce que tiene miedo, que es la otra parte que hay que obviamente trabajar, donde uno puede bloquearse, o puedes tener la herramienta, me imagino que usted es también esa parte esencial, puedes tener las herramientas para defenderte, pero la parte mental te bloquea, el boxeo ayuda a eso. Exacto, el boxeo te ayuda a tener muchísima más confianza, entonces, ¿qué es lo que le digo a ella? Bueno, no te voy a venir y te voy a decir, ya, te voy a poner con una, no, 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 todo lleva un proceso, primero que empezá a guantear conmigo, porque yo peso menos que ella, pero claro, yo tengo más experiencia, entonces yo me muevo, yo no te voy a lastimar, pero sí conmigo puedes agarrar distancia, puedes quitarte ese temor a tirar el golpe. Ya cuando ella te mire más suelta, te buscamos a una muchacha nueva, igual que vos, para que empiece a aguantear, que una pelea de preparación prácticamente, y ya cuando te mire lista nos vamos con todos. Qué galería, ahí está, pues ahora Leticia, promotora de boxeo también. Un saludo, que espero me esté viendo. Ni lo dudé, un saludo para ella, que debe estar obviamente, está fascinada, y esto es algo muy bueno, porque estamos viendo que las mujeres se han metido más en este deporte, que antes era catalogado solo de varones, el hecho de que lo han buscado también como una práctica para poder moldear su cuerpo, para poder definir, pero a la vez para ganar resistencia, otra para también ocuparlo para liberarse, canalizar toda esa energía que uno puede acumular en el día de diferentes noticias, información o trabajo, y eso le permite quitar todo el estrés. Ni siquiera, Leticia, sabemos muy bien que siempre estás en Sanjuda, pero recordarle, por favor, a nuestros amigos, cuál es la ubicación, cómo te pueden contactar, porque ya lo dijiste, estás de presencial, estás virtual, estás en el gimnasio o estás en la casa, donde quieras. Y ahora también voy a crear planes de entrenamiento, porque no puedo estar, multiplicarme tantas veces, entonces cualquier persona que quiere contactarse conmigo, y entonces voy a crear planes de entrenamiento, le voy a enviar videos a las personas que quieran, y darle seguimiento por lo menos una vez a la semana, darle seguimiento a esa persona, y yo mandarle las rutinas de entrenamiento con videos para que ellas puedan entrenar. Oíme, qué bueno, ¡epa! A cualquier hora, a cualquier hora, a la hora que quieran. Excelente, entonces, ¿cómo te pueden buscar? Me pueden buscar en Facebook, tengo dos páginas, página de gimnasio, Boxing Club Leticia, y mi personal Leti Boxing, que les quiero agradecer, porque ayer estaba revisando, y ya tengo 7 mil seguidores. ¡Epa! Felicidades. Estamos celebrando eso también, que vamos creciendo, así es, vamos creciendo, y... ¿Y en Sanjuda está específicamente? En Sanjuda estamos, del Mercadito de Sanjuda, dos cuadras al este, una al norte. En Instagram también me pueden contactar como Leti Boxing, o me pueden escribir a mi número de teléfono, 7869-7284. Y la familia también ya tiene los genes de boxeo en la sangre, porque tu niña, y vemos cómo practica boxeo, y cómo también ya le encanta lo que es esta práctica deportiva. Mente y Mala, le dicen, muchas gracias, ¿viste? Siempre un gusto. Así que terminamos la revista con esta pequeña brisa que está cayendo ahorita en la capital, lo esperamos mañana viernes, 8.00 de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.